Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer nuestra tercera cápsula, cápsula número 3. Vamos a hacer la mitad de la barra, un poquito, como muy simple, muy tranquilo, para que la puedan seguir en casa. Mi nombre es Carolina Brown, soy del Centro Cultural de la Reina y espero que les guste. Entonces, vamos a primero hacer un calentamiento, ¿sí? Desde la barra, frente a la barra. Ocho veces vamos a hacer cambio de pie para calentar. Tomamos 16 piemos, ¿sí? Hacemos un pie, media punta, estiro, baja, repito, media punta, estiro, baja. Voy a tomar una pierna para alargar un cuadriceps, ocho piemos, voy a hacer cambio de pierna con la otra, ¿sí? Alargamos, para alargar el tendón de quiles, cambiamos, ¿sí? Ocho cuentes más, todo como música. Abrimos el paralelo, hacemos primera posición y paralelo, primera posición, paralelo. Tres veces, con plie, estira, raise, baja, y repito todo otra vez. Primera posición, paralelo, primera, paralelo, tres veces, plie, raise. De perfil a la barra, con el brazo al lado, ¿sí? Agarramos abajo, atrás, cambiamos otro lado, y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos con música. Pasando por la media punta, muy alta, ¿sí? Pasando por la media punta, respiro, bajatelo al viento, otra vez. Y, guajar hacia abajo. Agarra la pierna. Para el punto de quiles, atrás, mirar paralelo de pies. Otra pierna Y hacemos la vea Solo levanto un poquito los talones Rotación desde arriba Otra pierna Otra pierna Cuatro Otra pierna Otra pierna Otra pierna Otra pierna Otra pierna Otra pierna y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hacemos segunda posición, lo mismo. Dos plie, un gran plie en segunda posición. Side-back hacia el lado. Un rise y quinta posición. En quinta posición lo mismo, dos plie, un gran plie. Subo el brazo de quinta posición, voy atrás, rise y queda. Hacemos derecha-izquierda enseguida. Así, vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Transfiero el video! ¡Gracias por ver 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 el video! para hacer seguido de mi vida el lado izquierdo vamos, con música eso sería por el día de hoy nuestra cápsula espero vernos en la próxima ahí terminaremos la bala para que puedan seguirla en casa que está muy bien